¡Suscríbete al canal! 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 Esta es la tierra que hay que hacerlo, así que esta es un huevo que va a seguir adelante. Aquí podemos ver esto y nos vamos a la en la derecha, tenemos unos pasos que leemos. Aquí, aquí tenemos una parte que es donde tenemos que hacer la taza. Nosotros somos muy 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 buenos, y ya 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 so welcome back nandiyan na po yung tubi guys nilagay ko na so ngayon ay lagyan na natin ito ng pes tomatoes para lalapot yung ating menudo patawa talaga ko menudo ba ito imagine nyo na lang imagine nyo na lang yun yung ano parang ah bulati so ayan so ayan na po okay so ayan lang guys and now isabay ko ng ating lemon ayan na ilagay ko na po kayo nyo okay alam nyo guys pag maglipo masarap yung pes niya ng lasa ang sarap tapos mawala yung panhen ng ulam ko so ayan na po okay and now kunti yung halukayan lang natin itong tomato paste okay guys okay so welcome so halukayan lang natin ito para para lalapot lalapot siya siyempre nakalipindi natin sa tip lang ng ilalagay nyo okay yun ano kung gano'ng karami yung bumit ilalagap magkino sa akin ah lalagay yung katukong okay guys pero pakapulit na lang muna lalapit natin lalapit 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 kapagili po o ayan papakulit na lang natin para ah makikita natin yung lalapot lalapit lalapit na bayug nilagay natin natin ito okay so babay muna so welcome back ito na po ang ating final ponkir ayun po guys makikita nyo na o ayan pinagiging ano na siya so ang pang last part natin ay Entonces, vamos a poner el Heim's Pins. Ok, vamos a poner el Heim's Pins. Ahí. Para... ...manamistavis. Manamistavis, Sorella, malabo, la cámara, debido a que... ...turbulence, ...turbulence 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 Turbulence So, ayan na po O, diba? So, anong tawag nga nito, guys? Hahahaha Gusto naga po, anong tawag? Calderita na lang nito, diba? Ah, basta may tomato... ...may tomato sauce Ah, calderita na ito. y ya está la minura o caldereta y ya está la limpieza la limpieza la asin la limpieza y ya está la olomra es muy bien y ya está y ya está y ya está y ya está y finalmente esta es la mas caldereta más un alom y ya está experimentamos a cabo a cabo un alom de ás un alam y ya está gracias por ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!